Vivir una vida bajo maldición es horrendo, es lo peor que te puede pasar. La angustia es constante, la amargura te destruye. Cuando alguien vive una vida en maldición es un tormento constante cada día. Las personas que están en maldición no quisieran esperar al día siguiente porque todo se suma en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico. ¡Qué bueno que Dios nos libertó de la maldición! Ahora, el asunto es aprender a vivir en la bendición, a descubrir la bendición, a elegir la bendición. El Señor nos dice que cuando estamos caminando con Él, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. ¿Qué es vivir en bendición? Es cuando Dios te respalda, disfrutás el favor de Dios en donde Dios sopla tu favor, todo lo que haces y te sale mejor y más fácil. Vivir la bendición es que cuando haces un esfuerzo para algo, tu cosecha es la que esperabas o mayor que la que esperabas. Como le dijo a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es vivir en bendición. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir la bendición? Tiene que ver con nuestras elecciones de vida. Cuando Dios le enseñó al pueblo de Israel, le dijo, y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyen los mandamientos que le doy, y la maldición, si ustedes no la oyen. Entonces, si bien somos salvos por gracia y por creer, esa elección sigue teniendo la misma vigencia. Cuando una persona elige desobedecer a Dios, elige caminar en contra de lo que Dios quiere o resistirse a las cosas que Dios le pide que haga, esas personas están sembrando camino para vivir la maldición. Pero cuando alguien elige obedecer, quiero decirte que en la obediencia está la bendición. Cada elección de tu vida, cada decisión, qué vas a comer, dónde vas a ir, dónde vas a trabajar, qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, las decisiones pequeñas y las más grandes, todas pueden acercarte a la bendición o alejarte de ella y acercarte a una vida maldecida. Así que el secreto central que tenemos que entender es que en la obediencia está la bendición. Y si elegimos caminar con Él, entonces nuestra vida será bendecida. El favor de Dios está. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aunque estés en luchas y en problemas, Dios siempre te va a sacar de ahí y serás más que un vencedor. Aprendamos a elegir la bendición. Aprendamos a elegir siempre las bendiciones de Dios obedeciendo a Dios. Que cada decisión tuya sea una bendición alineada con la voluntad y el plan de Dios. Que Dios te bendiga cada día un poco más.